No digas que me amas Puedes pedirme lo que quieras Soy capaz de regalarte la naviera a cambio de la cabeza de ese imbécil Ese odio hacia Adriano Despierta tu lado más humano Deja a la mujer racional de lado Y eso es la verdad que me pone muy, muy celoso Ese tipo No me despierta nada humano Más bien un deseo Un deseo animal de matarlo Pero es un deseo Un deseo que pocas personas hemos despertado en ti Puedes hacerlo Puedes pedirle a tus hombres que terminen con él Te lo dije Los sentimientos que despierta Ferganti Me pone muy, muy celoso Creo que seré capaz de borrarlo del mapa ¿Puedes jurarme que hoy mismo Adriano estará muerto? Confía en mí Yo te entrego el cadáver de Adriano Y tú me abres las puertas de la naviera Primero el cadáver Después hablamos de negocios ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de opinión Para delatar a Raquel Don Leonidas? Pensar en el peligro que corre mi pobre hija Valentina Ahora que no puedo ayudarla ¿Usted cree que pueda pasarle algo? Durante años me he dedicado a proteger a Raquel Y como tú mismo dijiste Ya es hora de que haga lo mismo por mi otra hija No ¿Está consciente de lo que eso significa? Sí, claro que lo sé Quizá mi más grande error Es haberme tardado demasiado en hacer esto Yo debí ponerle un alto a Raquel Debí detenerla ¿Usted no debió aceptar cambiarle su identidad? Y ahora, aunque tarde Voy a reconocer que fui cómplice de Raquel Raquel tiene que pagar Y la policía tiene que ayudarme a encontrar a Valentina Don Leonidas Jamás imaginé decirle esto Pero Se ha ganado mi respeto También soy padre Y entiendo lo difícil de la decisión que está tomando Difícil, pero necesaria Mira Mañana en el juicio voy a decirlo todo, Adriano Absolutamente todo Y te advierto que entre las cosas que voy a declarar Hay algo que te va a sorprender ¿Hace cuánto que no comías? Ay, perdón No sé Cuando escapé Encontré unas obras que me ayudaban Pero la verdad es que nada como esto Pobrecita de ti Hace años que no como Quiero decir Comida de verdad Las enfermeras me trataban como bebé Y pues con esas medicinas no me daba hambre No me puedo imaginar todo lo que has vivido No No te lo puedes imaginar Quería morirme Bueno Yo también quiero morirme Pero por decirle, Adriano, que Que al fin estás aquí, a salvo No, socorro No le puedes hacer todavía nada No se puede enterar de que estoy viva ¿Por qué no? Él está muy preocupado por ti Adriano te ama, te adora En todos estos años No te ha sacado de su corazón Ni siquiera cuando te creía muerta Pues precisamente por eso, socorro No quiero que él me mire así No quiero que nadie me vea así Valentina Estás hermosa Socorro Raquel me mató en vida Yo no puedo regresar en estas comisiones Me siento Tonta Tengo que reconstruirme Tengo que demostrarle a Raquel que estoy viva Sí Por supuesto Y yo te voy a ayudar en eso Yo te voy a ayudar a volver a la vida, Valentina Me imagino que un hombre tan rico como tú Tiene cosas mucho más importantes que hacer Que verme y trabajar, ¿no? Sí, ya me voy Solo espero que esa vieja obsesión por Adriano No la tengas ahora por alguien más joven ¿Me estás hablando de ti? Me refiero a Rafael Moreno Ah, ese es un guapo ¿Cómo crees? Por mí mátalo Es un traidor ¿Y entonces por qué lo sigues visitando? ¿Y tú qué sabes de eso? ¿Me seguiste? Mejor no hagas preguntas No, sí te pregunto porque a mí nadie me controla Escúchame muy bien, Raquel Yo nunca he sentido por alguien lo que estoy sintiendo por ti ahora Y no me gusta Así que no me traiciones ¿De qué hablas? Un traidor de los negocios Lo podría soportar Pero no podría perdonar a alguien Que juegue con mis sentimientos Nunca Un traidor de los negocios